Con la ausencia de Mario Vázquez de Nuevas Ideas, candidato por San Salvador Sur, se realizó un diálogo político con el resto de aspirantes a la silla de Ilicia, donde abordaron temas de coyuntura local. El municipio está conformado por San Marcos, Santo Tomás, Santiago Texacuangos, Panchimalco y Rosario de Mora. Conversamos con algunos de ellos para conocer sus valoraciones. Hoy por hoy, en el caso particular de nosotros como FMLN, hemos tratado de hacer una campaña de propuestas, una campaña de acercamiento a la población. De hecho, mañana nosotros hacemos nuestro cierre. Y los problemas que cada comunidad, cada colonia tiene, como el problema del agua, como el problema de calles, como el problema de puentes, como el acceso a calles para transitar en horas pico, créeme lo que va a ser un reto para nosotros que aspiramos llegar a ser alcaldes. La actividad fue convocada por comunidades de fe organizadas en Acción COFOA. Dicen que es importante se dé a conocer a las comunidades de qué forma pretenden resolver las distintas problemáticas. De educar a la gente en la vida política, de que entiendan la importancia de salir a votar y la importancia de conocer las propuestas de los candidatos para verdaderamente hacer una buena elección. Yo creo que el ciudadano debe estar consciente de que sus impuestos son los que están trabajando, de que sus impuestos son los que sostienen todo aparato burocrático y político. En el municipio de San Salvador Sur, son en total 10 candidatos que buscan ganar los comicios. Desde ese cargo, decidirán por el futuro de cinco distritos. El próximo 3 de marzo, se conocerá quién gobernará por los próximos tres años. Para Noticiero Hechos, Moisés Bonilla.